¿Cómo voy a pedirle, inocencia a tu alma, si yo no soy un santo? ¿Cómo voy a pedirle, pureza a tus labios, si los míos es tan gastado? Tal vez no seas la mejor mujer del mundo, pero eres la que quiero Con errores y virtudes, porque te conocí, y así te adoro Porque no somos Dios para poder juzgar, tu comportamiento Y ahora solo te quiero para mí, sin importar tu pasado Porque a pesar de que en tu vida no fui el primero Y yo aprendí que hay valores que van por dentro Que ni el tiempo ni nada los podrán borrar Porque a pesar de que en tu vida no fui el primero Yo aprendí que hay valores que van por dentro Que ni el tiempo ni nada los podrán borrar Y no me importa tu pasado No me importa lo que hiciste Ni los novios que tuviste Porque solamente me interesas tú Y no me importa tu pasado No me importa lo que hiciste Ni los novios que tuviste Porque solamente me interesas tú Música Para mi es difícil, cambiar todo eso, pero quiero intentarlo Para mi es difícil, pero voy a hacerlo Porque te quiero, sé que no tienes la culpa que hayan jugado Con tus sentimientos, por ti yo lucharé contra mareas y vientos Aunque me duela mucho, quien dice en la vida que nunca ha pecado Me está mintiendo, aprendí que en la vida todos los errores Pueden corregirse Porque a pesar de que en tu vida no fui el primero Yo aprendí que hay valores que van por dentro Y ni el tiempo ni nada los podrán borrar Porque a pesar de que en tu vida no fui el primero Yo aprendí que hay valores que van por dentro Y ni el tiempo ni nada los podrán borrar Y no me importa tu pasado, no me importa lo que hiciste Ni los novios que tuviste, porque solamente me interesas tú Y no me importa tu pasado, no me importa lo que hiciste Ni los novios que tuviste, porque solamente me interesas tú Y no me importa lo que hiciste Como te decir, te digo, además la gente media Y no me importa lo que hiciste Te digo, la gente me istería De decir, la gente te YouTubers Incluenza Y no me importa lo que hiciste Y no no te Agent de tests Christo ni